Esto es un regalo que nos están haciendo. Protege a los accidentes por sorpresa. ¿Esto? Ah, me va a venir bien, ¿eh? Porque todavía me queda por aquí un poco de jaleo por la cara. Ya, estamos cogiendo un taxi. ¿Esto qué es? Taxi Sister. Esto es Taxi Sister. Y han conseguido subvenciones para comprar pequeños taxis y solamente las mujeres llevan este tipo de... Ay, qué bueno, vamos para adentro, venga. O sea, es una cooperativa de mujeres taxistas. Eso es, eso es. Es muy reciente. Hay mucho más paro entre las mujeres aquí. Hombre, las mujeres se suelen dedicar al 90% a labores domésticas. ¿Cómo han sido recibidos estos Taxi Sister, taxis de mujeres aquí en Dakar? Que la mujer les haga competencia, pues... No te crees que ha sido tan... No les ha gustado, ¿no? ¿En euros por cuánto nos sale? En euros nos sale por tres euros. ¿Y en los taxis normales hay taxímetro? No, no, qué pasa. ¿Ah, no? Los hay, pero no funcionan. Y entonces, todo se negocia. ¿Dónde me traes ahora, Nico? Pues vamos a la casa de Villa Wadi, que es uno de los raperos más importantes de la escena musical de África. Este es el local de ensayo. Si queréis, vamos a asomarnos. Nos asomamos a ver quién está ahí ahora mismo. Bueno, vámonos. Hasta luego. Te trabajas mucho, Nico, con grupos así de rap, de hip hop, sobre todo de hip hop. Sí, de alguna manera soy el diseñador oficial del movimiento aquí en Dakar. ¿Se venden muchos discos en Senegal o todo es piraterio? Se venden muchas cintas, muchas casettes. ¿Eres Aguati? Sí, Aguati es... Es el de ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues se la gana la mano así, se choca y luego se juntan los hombros. Están trabajando el álbum de Bubba. Bubba Kirikú es uno de los jóvenes músicos más importantes. No sé si conocéis la película Kirikú. Es una serie de animación, de dibujos animados. Y él puso la voz para la película junto a ellos un dulce. ¿Cómo empezasteis a colaborar, a trabajar juntos? Bueno, fue a través de La Boca del Lobo que solicitó un DJ, un rapero de Dakar para poder participar en un festival que estaba metido. La Boca del Lobo en Madrid. Primero como promotor y después como diseñador de sus discos. Precisamente Aguati es uno de los portavozes de la Juventus que solicita que la gente se quede aquí, que los jóvenes no se muevan demasiado. Hace entender al mundo el problema de estos países que no tienen opciones de poder salir, no tienen más remedio que coger el mar y jugarse la vida. Gracias. Dale caña, dale caña, que oigamos ahí la canción. Este es el equipo de mi barrio. Ah, ¿sí? De Amityede. Yo soy portero. Anda. Yo soy portero. ¿Pero de los buenos o no? Era muy bueno, la verdad. Lo que pasa es que aquí son tan bestias. Son muy potentes, ya los ves. Tienen una media de un metro noventa, una corpulencia enorme. Y cualquier patadita de estos te puede fracturar el pie en tres partes. ¿El deporte nacional de Senegal es el fútbol o no? No, no. El deporte nacional en realidad es la lucha, la lucha senegalesa. Sí, sí, que es muy parecida a la lucha canaria. Y esta es tu calle, Nico. Sí, esta es tu calle. ¿Cómo se llama tu barrio? Amityede. Amistad 2 sería la traducción. Tengo a mi mujer y a mis dos hijos. ¿Está terrafitos para vosotros? Sí, sí, sí. ¿Tienes aquí grafitis? Sí, sí, algunos que hacemos por aquí de vez en cuando. Este es Nico. Este es el mayor. ¿Dónde nació Nico? Nico nació en Madrid. ¿Eres de Madrid, Nico? ¿No en Móstoles? Como Casillas. Aunque él es del Atlético, ¿eh? Él es del Atlético como su padre. Este es Jean Paul. Hola, Jean Paul. ¿Dónde nació Jean Paul? Él nació aquí en Dakar. ¿Qué años tienen ellos? Pues tres años. Ella es mi mujer calista. Hola, calista. ¿Hablas español? Sí. ¿Cómo vosotros asistéis? ¿Ella y tú? Pues en una fiesta a fin de año. Un 31 de diciembre, pues de marcha. ¿Aquí en Dakar? Sí, en Dakar, en Dakar. Hace 13 años. 13 años. Hace mi despacho donde suelo trabajar yo y hago mis diseños. ¿Cuánto cuesta tener internet aquí, tarifa plana? Tarifa plana son prácticamente 30 euros. Aquí está. Ah, ¿y toda esta gente vive con vosotros? No, Engón es la asistenta, la que limpia la casa y la que prepara la comida. Sí. Y Jean Abba, pues es la Nuno que llaman aquí, ¿no? La que se ocupa de los niños. ¿Y cuánto pagáis por esto, Nico? ¿Por esta casa? Pues... ¿En euros? En euros vienen a ser unos 400, 500 euros. ¿Tres años, un año? ¿Vosotros qué años tenéis? 39 y 30. 30. 30. ¿Y nos vamos a ir a dar un paseíto? Adiós. Chao. Chao. Ve. Estamos llegando a Bandia, que es una reserva de animales salvajes a muy pocos kilómetros de Dakar. Hay bastantes parques nacionales, hay en total unos cinco, pero bueno, están cerrados durante toda la época de lluvias. Tenemos un guía, es obligatorio. Tenemos un guía, sí, hombre. Aquí tenemos a nuestro amigo Mamadousila. Hola, Mamadou. Aquí no tiene carnívoros, solo herbívoros, no comer blanco. Bueno, y aquí tenemos dos rinocerontes, son jóvenes, tienen ocho años, pesan absolutamente dos toneladas, pueden llegar a pesar hasta tres. Pero zampa y hierba nada más, ¿no? Sí, zampa y hierba son muy peligrosos, como he dicho, y es mejor no acercarse demasiado. Estos están acostumbrados ya a las visitas. Aquí se usa también el cuerno. Para medicina tradicional, no, no, esos son los chinos. De hecho, son los que han exterminado prácticamente los rinocerontes en África. O sea, que los africanos no usen el cuerno. No, no, para nada. Te veo torero, ¿eh, Nico? Tácame el capote. Toreando en África. Tácame el capote, que no es la primera vez que toreo en África. Eso fue hace ya muchos años cuando pedí la dote de mi mujer. Mi mujer es una princesa, ella es de Togo. Les ofrecía a los padres, a la familia, un toro. Y tuve que salir al campo, pues, a lidiar con él. ¿Qué más incluía la dote? Pues que llevaba, había como 50 botellas de licor, había también, pues, mucha bisutería, telas rituales, una biblia, una maleta, dinero. ¿Y el toro? Y el toro. Mira qué estampa más bonita con el babab de fondo. Sí, preciosa. El babab, que es el árbol africano, pues, excelente. La corteza se utiliza para hacer cuerdas, las ramas para hacer leña, el fruto del babab, que podemos ver por allí, que es el pan de mono que llaman, se hace también un zumo muy rico. Dentro, incluso, que son huecos, entierran también a los altos dignatarios. ¿Qué he hecho de menos de Madrid? Hombre, pues, la familia, yo creo que es lo que más puede echar de menos, los amigos, y, hombre, el jamoncito, el aceite de oliva y el buen chorizo. Realmente estoy aquí tan a gustito. Estoy leyendo ahí lo que leo. ¿Fue en Labrada? Fue en Labrada, sí, señor. En Senegal. Sí, señor. Esto fue a raíz de un hermanamiento que organizamos hace ya 10 años entre esta localidad. Yo, Alpha Duty, fue en Labrada. Yo tenía contactos allí. Mi padre trabajaba en esta localidad madrileña. Si hubiera una profesión que fuera hermanador, pues, yo me habría ya inscrito. Hay muchas localidades aquí en Senegal que están dispuestas, abiertas a establecer lazos. Nico, ¿y en qué se parece la noche de Dakar a la noche madrileña? Hombre, que se comienza muy tarde. ¿Ah, sí? ¿Pero tarde a qué hora? A partir de las 12 a la 1, más o menos. Entonces, Just for You, que es, sin duda, sí, sí. Es un lugar de referencia en la noche de Dakar. Una de las capitales más importantes del hip-hop. Creo que es la tercera o la cuarta en el mundo. Nico, ¿vas a volver a vivir a Madrid alguna vez? Pues, hombre, no es que se sabe, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás en la sierra, ¿eh? Un placer conocerte. Igualmente. Y mucha suerte en Dakar, ¿vale? ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.